Bien, vamos de inmediato con la información importante que se genera. Nos vamos, palabras de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz. Bienvenidos. Sí. Yo creo que nosotros no podemos desconocer que actualmente existe en el país una lamentable pugna institucional que compromete la realización de los fines del Estado. Los fines del Estado no es otra cosa que la defensa y desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la promoción y prosperidad y bienestar del pueblo. Así que yo he decidido presentar el informe anual del Ministerio Público desde nuestra sede, esta sede de justicia, desde esta Casa de Justicia. Para así llamar la atención de todos los actores políticos, sociales e institucionales sobre la imperiosa necesidad de trabajar armónicamente para asegurar la paz y el Estado de Derecho. Durante el año 2016, detectamos desde el Ministerio Público una alta incidencia de homicidios intencionales, intencionales o dolosos, que se evidencia en una tasa de 70.1 por cada 100.000 habitantes. Este indicador nos llama a unificarnos para establecer como meta la reducción de la criminalidad. Esta tasa se traduce en 21.752 homicidios intencionales o dolosos. Yo quiero aclarar que aquí estamos incluyendo todas las modalidades de femicidio y los sicariatos, así como las muertes por resistencia a la autoridad. Esto es siguiendo los estándares internacionales, sobre todo los que recoge el protocolo de Bogotá. Las muertes a manos de la policía durante el año 2016 son de 4.667 personas. Sin necesidad de valorar la legalidad de estas muertes, la letalidad de las políticas policiales por sí mismas, implica un aumento de la situación de violencia del país. Y yo creo que resulta imprescindible que el órgano rector en materia de seguridad ciudadana retome las directrices recogidas en la ley de policía y del cuerpo de policía nacional bolivariana de esta ley. Aquí están regulados todos los postulados para controlar el desarrollo de la seguridad ciudadana. Bueno, así como también la ley del estatuto de la función pública y en las distintas resoluciones emanadas del Consejo General de Policía que desarrollan los parámetros de actuación. Conviene destacar que de la cifra de homicidios, 12.069 víctimas fueron jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 30 años. Un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo. Por estos homicidios mencionados, el Ministerio Público imputó a 13.334 personas y acusó a 5.796. Yo quiero aclarar que en muchos casos un solo imputado o un solo acusado, acusado o acusada, participó en la muerte de varias personas y que también ocurre que se imputa a la persona y no ha dado la oportunidad todavía para presentar el acto conclusivo, en este caso la acusación, porque si están todos los elementos que comprometen la responsabilidad de esa persona, lo que procede es la acusación. Entonces, sobre todo aquellos homicidios ocurridos durante los últimos meses del año pasado. También quiero señalar que se solicitaron por estos homicidios 3.350 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 2.121, es decir, que solo se ejecutó ese número. Asimismo, el 86,6% de los homicidios dolosos ocurridos en el país, oigan esto, han sido causados por armas de fuego. Esto nos lleva a afirmar que es imperativo el desarme de la población civil y la implementación del control de armas y municiones para lograr la reducción de la criminalidad y la construcción de una cultura de paz. Referido a los delitos contra los derechos humanos, el Ministerio Público como titular de la acción penal y consciente de nuestro rol institucional, en el 2016 imputó a 2.441 funcionarios por la presunta violación de los derechos humanos y acusó a 635, de los cuales 266 ya están condenados, se logró la condena. Los delitos por los cuales imputó y acusó el Ministerio Público, entre otros está el de homicidio, tortura, trato cruel, violación de domicilio y privación ilegítima de libertad. En el marco de las OLP de 2016, perdieron la vida 241 personas y el Ministerio Público imputó por ello a 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y acusó a 17, también por los delitos de homicidio, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio, entre otros. Otro de los delitos que tiene alto impacto en la colectividad son los de extorsión y secuestro. En esta materia, el año pasado, y por estos delitos, fueron imputados 4.430 personas y acusadas 2.590. Por los delitos relacionados con drogas, las drogas ilícitas, en el 2016 fueron imputadas 19.761 personas y se acusaron a 10.521. Ese es alguien de la dirección de drogas. Durante el año pasado, hubo un significativo auge de los casos por delitos económicos, financieros y de legitimación de capitales, alcanzando la cifra de 2.614 acusados. Por otra parte, la corrupción atenta contra la legitimidad de las instituciones y contra la sociedad en general, porque los dineros que deben destinarse a satisfacer las necesidades de alimento, salud, seguridad, son desviados en detrimento de su propio propósito. Por ello, el Ministerio Público, el año pasado, imputó a 3.165 personas y acusó a 2.167. Adicional, se logró la condena para 979 personas por delitos establecidos en la ley contra la corrupción. Nuestra prioridad, las mujeres, la infancia, la adolescencia y, en general, la familia. Nosotros damos un trato especial a las mujeres. La mayoría de los funcionarios del Ministerio Público somos mujeres. Pero oigan esta cifra. Durante el 2016 se registraron 122 femicidios. consumados y 57 frustrados. Por estos casos, el Ministerio Público presentó 108 acusaciones y logró 45 condenas que involucran a 50 personas. Estos casos, bajo ninguna circunstancia, doctora Lisbeth, pueden quedar impunes. sin embargo, yo quiero destacar un hecho que con el objeto de garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, en el 2016 el Ministerio Público implementó el servicio de abordaje integral a víctimas de delitos de violencia de género, conformado por fiscales, abogados, psicólogos, psiquiatras y expertos. Este servicio brinda atención expedita y en un solo momento a las mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, un caso que la mujer fue víctima de una violación y de manera inmediata se le realiza el reconocimiento médico-legal físico, porque tenemos los médicos en ese servicio de abordaje. Se le hace la evaluación psicológica, se le toma la denuncia, se le aplican las medidas de protección en el caso de que haya que aplicarle las medidas de protección. Se entrevista a los testigos y se da orden, porque como está allí mismo el fiscal, de practicar las diligencias necesarias. O sea que en un solo momento, a lo mejor en dos, tres horas, ya la mujer se va con toda la respuesta integral del Ministerio Público y atendida debidamente y con todas las medidas acordadas para su protección y su integridad. Siguiendo con la materia de familia, el Ministerio Público ha fortalecido su actuación en todo lo relacionado con los niños, niñas y las y los adolescentes. Durante el año 2016, los fiscales con competencia en penal ordinario imputaron a 9.218 personas y acusaron a 4.286. el sistema en cuanto al sistema penal de responsabilidad del adolescente esto es cuando los adolescentes son son víctimas de víctimas de perdón cuando los adolescentes son transgresores de la ley penal. Se acusaron a 10.713 adolescentes y se imputaron a 20.066 Si nosotros observamos estas cifras vemos la violencia hacia este importante grupo vulnerable pero también es necesario y debemos reflexionar y ser autocríticos entendiendo que somos corresponsables de este lamentable hecho social rescatar a las futuras generaciones es tarea de todos y todas las venezolanas venezolanos y venezolanas este es apenas un breve resumen de las actividades todas están desarrolladas en este texto informe anual de la gestión 2016 del ministerio público este informe va a ser colgado hoy mismo en nuestra página web para revisarlo para su lectura para el debate sin embargo quisiera insistir en algunos tópicos y acciones que son de impostergable abordaje por parte de todas las instituciones estas son primero considera el ministerio público y la fiscal general que hay que ejecutar de manera inmediata y efectiva una política de control de armas y municiones y en materia de desarme tenemos que diseñar con urgencia un plan de atención a la niñez y a la población juvenil tenemos que establecer mecanismos de control supervisión y seguimiento que garanticen que no se produzcan desviaciones en el actuar de los funcionarios policiales tenemos que estudiar partiendo de los datos oficiales los efectos positivos y negativos de la aplicación de las OLP retomar la institucionalidad el respeto al ordenamiento jurídico y ocuparnos de atender las grandes necesidades y carencias que soporte el pueblo venezolano quiero también expresar contundentemente que Venezuela es un país soberano que los venezolanos no aceptamos injerencia extranjera en ese sentido yo invoco el artículo 1 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela nuestra constitución esta yo me voy a permitir leer una parte del artículo 1 de nuestra constitución nuestra constitución es bellísima lean el preámbulo de la constitución que es una invocación a los poderes creadores del pueblo a Dios al ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar bueno y al pueblo definitivamente dice la primera parte el único aparte del artículo 1 de la constitución que son derechos irrenunciables de la nación de nuestro país de Venezuela la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional en ese sentido yo estoy en contra de cualquier injerencia en contra de cualquier hecho que atente contra la autodeterminación de Venezuela para concluir considero un deber histórico ineludible no solo en mi condición de fiscal general de la república sino como ciudadana de este país referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela esta lo que constituye una ruptura del orden constitucional es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento gracias gracias Y sobre todo considerando que todas y todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos aquellos quienes participamos de este evento, ustedes recordarán, mujeres, todos los grupos de cultura indígenas, todos participaron de esta Constitución, 1999. El presidente Chávez fue el impulsor de esta Constitución. Un proceso, yo apuntaba aquí, abierto, popular, participativo y protagónico del pueblo venezolano. Fue el pueblo quien a través de un referendo consultivo aprobó esta Constitución. Todos aprobamos esta Constitución. Entonces, como máxima representante del Ministerio Público, y en nombre de los casi 10 mil funcionarios, y adicional, los casi 3 mil fiscales que ejercen en forma autónoma la acción penal, llamamos a la reflexión, para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz, y que superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población. Muchísimas gracias. Señoras y señores, así concluye esta presentación del balance... De esta manera, la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, presentó el balance de gestión del Ministerio Público durante el año 2016. Destacaba la importancia de rescatar a las futuras generaciones, y también decía que hay que ejecutar políticas de establecer medidas de función y seguimiento a los funcionarios para brindar también a la población toda la calidad de vida que ellos exigen, y destacaba su preocupación por la actual coyuntura que se presenta en el país. Con esta información, retarce.